Hoy vamos a tocar otra vez el tema extraterrestre, pero fíjate que dentro de la ufología, dentro de la ovnilogía, hay varias teorías que podrían explicar de qué se tratan este tipo de fenómenos, ¿no? El fenómeno ovni, sobre todo. Para muchos científicos, la teoría más aceptada podría ser, fíjate vos, de que los ovnis o los extraterrestres, supuestos alienígenas que se acercan a nosotros, se hacen contacto con nosotros, serían ni más ni menos que humanos, que en un futuro desarrollan la capacidad de viajar en el tiempo y vienen a advertirnos o a modificar algún tipo de situación o intentar modificar algún tipo de situación en ellos mismos, en nosotros mismos, ¿no? Es curioso esto porque muchos científicos que son escépticos con el tema ovni, si se afilian a alguna teoría sería justamente a esta, ¿no? Y hay algunos indicios interesantes que podemos empezar a analizar. Uno de ellos tiene que ver con los registros históricos que aparecen en la antigüedad. En muchas culturas, en muchas religiones inclusive, hay algunos fenómenos que se pueden reinterpretar como fenómenos ovni, ¿no? Uno de ellos es el caso del rey Reviatá, quien en el Maharabata aparece escrito que en cierto momento, perdón, Maharabata, que siempre hace alusión a las Vimanas, que tienen una gran característica similar a los fenómenos ovni de la actualidad, ¿no? En donde los reyes viajaban a los diferentes mundos y volvían, ¿no? El rey Reviatá, hay un registro justamente en el Maharabata, que se fue a encontrar con los dioses y cuando regresó se sorprendió porque habían pasado 300 años en la Tierra, ¿sí? Esto bien podría tratarse justamente de algo que ya ha mencionado Eric Von Daniken en sus libros, que los viajes interestelares generan una aberración espacio-tiempo que al regresar hacen que cuando uno regresara encontraría un tiempo totalmente diferente, ¿no? Y si hablamos de viajes espaciales tenemos que hablar de los astronautas. Más de una vez hemos mencionado que los astronautas han mencionado la existencia del fenómeno ovni. Pero fíjate lo que dijo Edgar Mitchell, integrante del Apolo 14, el sexto hombre en viajar a la Luna. Dice, es muy posible que los visitantes alienígenas que nosotros conocemos sean en realidad nuestra futura evolución, que en tecnología avanzada viajan en el tiempo y nos visitan. Lo está diciendo, no cualquiera, lo está diciendo justamente Edgar Mitchell, tal vez uno de los más prestigiosos astronautas que nos siguen acompañando. Y un hecho curioso sucedió, conoces el acelerador de partículas o de hadrones, justamente que fue construido en el subsuelo entre Suiza y Francia, por más de 17 países, una gran cantidad de instalaciones hay ahí, buscando intentar descubrir justamente la partícula de Dios. Esto generó mucha controversia, para muchos son experimentos muy peligrosos. En el 2011, cuando se estaban comenzando, intentando comenzar a experimentar con todo esto, salió una noticia justamente en donde daba la noticia que decía que, fíjate vos, que apareció un ser, un hombre desconocido, que había burlado todos los sistemas de seguridad y lo encontraron dentro de las instalaciones y cuando le decían, ¿qué hace usted acá? ¿Quién es? Él decía que venía del futuro a tratar de impedir estos experimentos. Esto salió en una gran cantidad de portales, inclusive cuando se lo llevaron preso a este hombre, siguió insistiendo con ese tema y siguió insistiendo con ese tema y nunca más se supo de él. Tal vez justamente se estaba intentando evitar este tipo de experimentos que para muchos podrían generar hasta propios agujeros negros. Ahora, cuando hablamos de supuestos seres humanos que vienen del futuro a contactarse con nosotros, tenemos que hablar de los contactados extraterrestres, estos contactados que más de una vez nos han dicho que tuvieron contacto con seres extraterrestres que les hablan de otros mundos. Ahora, cuando revisamos, nos damos cuenta que ya empiezan a haber contactados que empiezan a hablar del fenómeno justamente de hombres del futuro. El contacto no es con extraterrestres sino con hombres que llegan desde el futuro. Sí, hasta ahora no se había dado, pero el primero que empezó a tener este tipo de experiencias es Ricardo González, que si quieren podemos ir viendo algunas imágenes de sus expediciones, que ha estado aquí en Buendío Uruguay y hemos traído. Él, fíjate vos, el año pasado, perdón, el principio de este año, empezó a tener unas experiencias en las que seres supuestamente de Apu, de una constelación de Alfa Centauro, le empezaron a decir, ni más ni menos que ellos eran un remanente de una hibridación entre seres humanos del futuro y extraterrestres, que venían justamente a tratar de resolver algo que no estaba muy claro, pero según lo que nos contaba Ricardo González, que en un futuro no tan lejano, no tan lejano, la Tierra estaría tan desbastada que tuvieron que salir los seres humanos a buscar otro tipo de mundo donde habitar. Viste que recientemente se encontró un planeta similar a esta Tierra, tal vez hacia allá en algún futuro empecemos a ir. Y salen camiones, hay que ir para allá. Y el problema es que después vuelven. Seguimos tratando así este planeta. Es una gran reflexión eso que tiene que ver justamente con lo que nos decía Ricardo González. Ahora, también hay una gran cantidad de registros bien documentados de abducciones extraterrestres. Sí. Estas abducciones extraterrestres siempre tienen un patrón similar. Uno de ellos es que son seres grises, de cabeza grande. Blacos, altos. Sí, hay dos tipos. Unos que son bien altos, otros que son bien bajitos, pero con cabeza de pera invertida, con ojos almendrados. Fíjate vos, una gran cantidad de estos registros, un gran porcentaje dice que estos seres les advierten justamente a quienes abducen, a quienes secuestran y les implantan algún tipo de chip, les dicen que lo que están haciendo es tratar de resolver problemas genéticos porque ellos serían justamente seres humanos del futuro. Vieron, se abusan con el lifting como termina, ¿no? Así el ser humano del futuro va a terminar así. Pero vos sabés que hay muchos estudios que indican que cómo evolucionaría el ser humano. Y apunta a esto. Y apunta a esto. Esto sería la evolución del ser humano. A que se pierda el dedo chico, que se agrande la cabeza, que se agrande los ojos, que es lo que más estamos empezando a utilizar a través de la tecnología. A que se pierda el pelo. Que se pierda el pelo, exactamente. Yo estoy evolucionando, entonces. Quiero decir que estoy evolucionando. Sos un ser evolucionado, exactamente. Yo todavía no evolucioné en ese sentido. No, vosotros todavía no. Ahora, hay un caso muy controvertido que es el caso de Jim Penniston, un sargento norteamericano que en 1980 estaba en su base militar en el sur de Inglaterra, en Randall Haast, justamente, que así se lo conoce, que viene a ser como el Roswell. Ahí estamos viendo una recreación de lo que ocurrió el 26 de diciembre de 1980, en donde este sargento, Jim Penniston, salió justamente porque se estaba anunciando que había un objeto extraño cerca de la base, en el bosque, justamente. Descubrió este objeto que estaba por ahí, que le llamó muchísimo la atención, que no respondía a ningún tipo de objeto conocido. Se acercó con uno de sus compañeros, uno de sus compañeros, que realmente estaba bastante asustado. Él no tuvo problema en observar, se detuvo a observar. Era una nave triangular que dejó marcas en el suelo. Por eso esto se lo conoce como el Roswell británico, más allá de que era una base norteamericana instalada ahí. Y este hombre, Jim Penniston, el sargento, se acerca a esta nave lo suficiente como para poder tocarla. Cuando la toca, dice que tiene unas marcas que ahí estamos viendo, una especie de figuras que están bien recreadas aquí, las cuales registró perfectamente. Y pone la mano. En el momento que pone la mano, empieza a recibir como una especie de mensaje telepático directo en código binario. Estos registros que él empieza a recibir, los vuelve a repetir una y otra vez en las noches subsiguientes en modo de sueños. Siempre ese mismo registro. Pudo llenar, él escribiendo estos códigos binarios, más de seis páginas de un blog en donde había descrito justamente cómo era la secuencia esa binaria. ¿Sabés qué es lo interesante de esto, Federico? ¿Qué? Que 30 años después, en el 2010, justamente se pudo decodificar esos mensajes escritos por él, supuestamente recibidos en esta experiencia, y se pudo encontrar un mensaje real, inteligente en ese código binario que decía, exploración de la humanidad para adelanto planetario. Y con una fecha, acompañado de una fecha. ¿Qué fecha? ¿Sabés qué fecha? 8100. 8100 después de Cristo. Por eso, para muchos, esto lo que estaba significando era una prueba más de que estos seres podrían ser seres humanos del futuro que en el 8100 vinieron justamente hasta esta época viajando en el tiempo para darnos algún tipo de advertencia o trabajar de alguna manera para modificar algún tipo de problema. Te quiero hacer algunas consultas. ¿Vos creés que esta teoría es cierta, que no son seres de otro planeta, sino que son humanos que vienen del futuro? Yo lo que considero con respecto a esto, más allá de que en 22 años de investigación hay demasiadas puntas sueltas, creo que el fenómeno OVNI tiene mucha relación con el fenómeno extraterrestre. Pero es verdad, considero, que en algún momento nosotros vamos a desarrollar, si no lo desarrollamos, la capacidad de viajar en el tiempo. Puede estar dándose las dos cosas. Creo que se están dando... Seres de otro planeta y que esté ocurriendo esto. Exacto. Mi conclusión personal es que son ambas cosas y que no se corresponde siempre a una o a la otra. Dependiendo inclusive de quiénes se contacten. Fíjate que todos los estudios indican que hay más de 60 razas que se comunicarían con nosotros. Tal vez muchas de esas razas sí son humanos del futuro o hibridaciones en todo caso. Los únicos del universo suena bastante egocéntrico. Sí, ni qué hablar. Eso ya hace tiempo que se dejó de discutir, inclusive en ámbitos científicos. Muy bien, Henry. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer. Los quiero invitar. Este jueves voy a estar dando una conferencia de Castillo Epitamiglio, Montevideo. Lindo lugar. Justamente sobre el poder del pensamiento, justamente la capacidad de potenciar nuestra mente. Este jueves en el Castillo Epitamiglio toda la información está en Zonas Conocidas en Facebook. Muy bien, pero ya está hecha la invitación. Te esperamos entonces más adelante para seguir vestiendo respecto a estos temas. Que pasen muy bien, Henry. Gracias. 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 Gracias.